¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en Bravo! ¡Esperan! ¡Fuiz detallado en Mónimo! ¡Hemos conseguido Bravo! ¡Fuiz detallado! ¡Cuidado al disparar! ¡El copate es nuestro! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Ah! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperan! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de... UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Aaah! ¡Sobresarente! ¡No espero menos! ¡Aaah! 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 Microsoft Football execut jog Gracias.